Hola, yo soy Joaca y esto es el Kiwi Informativo. Hey Kiwi Nautas, malas noticias para los fans de la serie de Disney ganadora de 3 Emmys Phineas y Ferb. Ya ganaron el fin de la serie para el viernes 12 de junio a las 9pm en Estados Unidos. Este capítulo se titulará Last Day of Summer. Se transmitirá por Disney Channel después de un maratón de 73 horas de la serie para despedirla como se merece. Los creadores Dan Pogenmire y Jeff Swampy Marsh continuarán trabajando para Disney con una nueva serie que saldrá en el 2017 y se llamará Mikey Murphy's Love. Que tratará sobre el ficticio tataranieto de Edward Murphy quien le dio el nombre a la ley de Murphy. Esperemos que esta nueva serie tenga tanto estilo característico de los creadores que divierten a tanto niños como grandes. Kiwi Nautas, extrañarán a Phineas y Ferb tanto como nosotros. No más Phineas, no más Ferb, no más Canas, no más Isabela. Eso es todo para ahora, pero no olviden dar click en las anotaciones, pulgar arriba para apoyar el show, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Oigan, ¿y perry?